No habrá perdón, yo sé que un día no habrá confusión Porque si confías en mí, todo es para siempre Bájate contra el parecer Qué linda canción, Charlie, que es mi preferida Bien, su opinión sobre este momento del país, digamos, el tema este Con el informe ese me aburrí mucho Y esto es lo más divertido que pasó O sea, yo soy monárquico Hay que elegir un rey, decí vos ¿Y a quién le tocaría? ¿Qué familia? El rey soy yo Los países monárquicos no están en su mejor momento, en general ¿Y los Beatles? ¿Los Beatles? Ha ido muerto, ¿qué quiere? Tenés razón, pero mire Ringo Ringo sí, pero no lo veo muy bien Pero el campeón del mundo Eso sí Bueno, whatever, es lo mismo Comunismo Lo de Estados Unidos Monárquico Whatever Para mí no son cosas serias O sea, realmente Bueno, el comunismo, por ejemplo, tiene una base, qué sé yo Pero mató millones de personas El liberalismo, ya sabemos Viendam y todo eso O sea, y acá Porque antes que me pregunte lo voy a decir Usted lo diga Ok Acá me parece que Cuando A está en el poder B le tiré a mierda Cuando B está en el poder A le tiré a mierda Y nos poníamos entre nosotros Nosotros no, porque yo ya dejé la política Ajá Sí, yo hice lo mío en la época de los militares Ajá Ahí hice lo mío Ahora No están los militares Pero está gente Que se viste como nosotros Y que tiene el uniforme adentro Y los antiguos oscuros adentro Ojo al piojo Porque el enemigo no es tan Identificable Ajá Y pienso que Por ejemplo Voy a pronunciar Mi actuación en el Teatro Colón Ajá Con una nueva Orquesta Un nuevo tipo de orquesta Una música Donde se elimina la tercera Que es el acorde Que dictamina La nota que dictamina Si el acorde es mayor o menor O sea que te dicen Esto es triste o alegre Y Creo que Ese momento De música En ese ámbito Increíble Va a ser Va a ser Por lo menos Que todos piensen En la música Y Una hora después Una cosa Que hace mucho Que no se piensa En el amor La paz Etcétera La misión Más profunda De mi actuación En el Colón Es Niñas paralelas Que andan por siempre juntas No se tocan Pero andan en paz Yo quiero que Nos dejemos de discutir Perotrudeces Que los políticos No sean como Las Pseudo-medentes De la tele Que le tocan el pelo a Mirtha Y después hacen su carrera Y todo eso A mí me divierte eso No lo voy a negar Te gusta Te gusta Te gusta seguir esas cosas Y Tengo mi lado Solo más oquilla O sea digo Mirá Mirá lo que dice No como la que pusieron De la Kennedy Es inconcebible Absurdo O sea Vio una parte De lo absurdo O algo inconcebible Que las diez paralelas Se tocan Igual recién dijo Que en el Colón Va a eliminar la tercera Y se bajó este dedo O sea que para que haya amor Se tiene que terminar el facio Bien Gabriel Bien Gabriel De público No se tiene que Se tiene que Eliminar lo que le camina Si somos alegres o tristes Y dejar ese espacio Para que el oyente Ponga su imaginación A laburar Como la película De Woody Allen Donde sale el tipo De la pantalla Sí La rosa Eso es imposible O sea mi obra se llama Líneas paraderas Artificio imposible O sea A menos que te olvides De la física Las líneas paraderas No se tocan Pero hay otra cosa Que es la que vemos Y es la relación Entre El sonido Y como lo escuchas vos Y en eso En el medio En el medio Hay una serie de cosas Que afectan el sonido Escuchamos a las ambulancias Cuando vienen Más agudas De cuando se van Eso no es porque La ambulancia Se desafine Es por la distancia Y otra cosa Que el aire O sea que El color Está diseñado Hace muchísimo tiempo Y tiene Una concepción Del sonido Con los instrumentos Viejos Que se han inventado Tocaban Entonces El sonido El que hizo eso Pensó Que el sonido Llegaba hasta la mitad De la platea Volvía Se metía en el foso Y por las escaleras Iba para arriba En espirales Y que El que escucha Toda la mezcla De los instrumentos Es el que está Ahí arriba Que podía ser El rey O el pueblo O el paraíso El que paga menos El que no se quiere Gastar todo el suelo En una butaca O sea que El comunista Tiene electricidad Con elementos Con sonidos Generados Eléctricamente Que pienso Que tiene que Convivir en paz Porque En este mundo Sin electricidad No se pone nada O sea Y quiero Quiero que Por una hora y media No solo la gente Se olvide De la política Y escuche El poder De la música Charlie Mendes Que fue presidente ¿No? Si me permite En una fiesta De la revista Gente creo Yo estaba sentado En el pasillo Comiendo Lo que tenía de ahí Y él se sacó a mí Y lo primero Que me dijo es La mediocridad Para algunos Es normal La locura Es poder Y segundo Vos tenés el poder Porque ¿Quién se acuerda Del ministro De Beethoven? Feyenoberg Feyenoberg Vamos a la pausa ¿Quién se acuerda Gracias.